Nosotros llegamos en ese tractor que ustedes ven ahí. No hay manera de llegar, porque el agua en esta casa no llega hasta los tobillos, hasta la rodilla, pero por momentos el agua sube, baja, el piso tiene declives, tiene diferentes relieves. Te quiero mostrar esta casa, mirá. Mirá lo que es esta casa. Claro. Tuvieron que sacar todo. Esa gente hace cuánto que está así, Paula? Esta gente está así desde el día viernes que comenzó a llover. Esta gente está así desde madrugada del día sábado. Mirá, tuvieron que sacar completamente todo. A ver dónde está el dueño de la casa, a ver si nos deja pasar. Vamos a buscarlo. ¿Sos vos el dueño de la casa? Vení, pasa. Va, pasa, le digo yo a tu casa. ¿Por qué estás en esta noche acá en tu casa? ¿Por qué no te vas? Sí, no, y tengo que cuidar las poquitas cosas que me quedó. No hay mucho lo que me quedó, pero bueno. ¿Y dónde hay ahí? Esta es la galería de tu casa. Acá estamos, ustedes por ahí no ven porque es de noche, Santi, pero este es el patio de la casa, es la galería y allá da el patio. El perro ahí, ¿cuánto hace que está el perro ahí? Del viernes. ¿No baja de ahí? No bajó ni al baño. Ahí está, mirá. Bueno, los animales también, ¿no? Resguardándose. Vamos a entrar acá a la casa. Qué gusto. ¿Nos dejas pasar? ¿Podemos pasar a ver tu casa? Ese es el perro que está desde el día sábado que se subió a esa silla y no se bajó. Ni al baño me decís que bajó el perro. No, ni al baño no bajó. Ahí está, mirá. Y se queda con vos haciendo guardia por la noche. Se queda, se queda, sí, se queda ahí. Sí. ¿Vamos a entrar a tu casa? Sí, pásenme. Permiso. Acá hay un desnivel. Miren lo que es. Este vendría a ser mi living. ¿Cómo? Este vendría a ser mi living acá. Y mirá, ahora no me quedó nada, mirá. Agua, agua, no. ¿Esos sillones que vimos ahí afuera estaban acá? Estaban acá, sí. Sí, y lo tuve que sacar porque para poner cosas arriba lo saqué y no, no, no sé. ¿Qué había en este living? Tenía un modular con televisor, todo. Y todo tuve que, la tele lo tengo por ahí en un lugarcito. ¿Podemos ingresar a tu casa? Sí, sí, por favor. Acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? El comedor. Este es el comedor. Sí. ¿Sobre la mesa pusiste todas las cosas? Todas mis cosas, mi mercadería que pude salvar. ¿Podemos ingresar un poquito? Te voy pidiendo permiso porque no quiero... A ver, esta no deja de ser...